Amigos, ¿cómo están? Nos encontramos desde Roads a Aurocell, claro que sí, ubicado en el corazón de Spring Branch, donde nosotros de verdad que tenemos financiamiento facilísimo y en casa. ¿Qué significa eso? Que tenemos el banco aquí, claro que sí, nosotros queremos prestarle el dinero para que el día de hoy usted salga manejando. Y bueno, como siempre tengo aquí a mi compañero Alex, el manager de financiamiento, que él es el que le va a decir si usted puede irse manejando el día de hoy, ¿o no, Alex? Muy, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, gracias. Bien, así con el calorcito de verano, ¿verdad? Sí, feliz, aparte feliz porque he visto mucha gente que se ha ido contenta de aquí y se han ayudado muchísimo con los carros. Así es, ya son 15 años de experiencia aquí sirviendo a la comunidad hispana. Amigos, si no tienes licencia ni si no tienes seguro social, no se preocupe, nosotros aquí lo vamos a probar. Yo personalmente le voy a dar la aprobación que usted está buscando y que le está negando en otros lugares. Esto es Road Saroseo, estamos en el corazón de Spring Branch. Esto es el 8103 de la Lompo en casi esquina con la WIR. ¿Qué te parece si les mostramos el primer vehículo? Me parece excelente, vámonos con lo bonito, lo bueno, bonito y barato que tenemos por acá, que usted, claro que sí, amigo, puede llevarse el día de hoy. Así de fácil, lo único que tiene que hacer es llamar al teléfono en pantalla, pero vámonos rápidamente. ¿Qué tenemos por aquí, Alex? Tenemos una preciosa 2005 Chevrolet Suburban. Esto es un vehículo muy familiar, tiene una tercera línea de asientos, tiene una cantidad de lujos por adentro y está perfecta para usted y para su gran familia. Así es, amigo, si usted está planeando irse de vacaciones pronto, bueno, pues esta camioneta es lo ideal. ¿Y sabe por qué es lo ideal? Porque nosotros le damos la garantía en papelito. Recuerde que papelito habla y aquí nosotros le damos la garantía de que usted se va a llevar una camioneta que está bien, ¿verdad? Que no se va a parar en cualquier esquina. Así es, todos nuestros vehículos pasan por más de 100 puntos de inspección. Este, al igual de los 300 que tenemos, está disponible para usted hoy aquí en Roads Auto Sales. Así es, amigo, así es que llame ya al teléfono en pantalla y permítanos ayudarle. Amigos, seguimos aquí desde Roads Auto Sales y como dijo mi amigo Alex, con 15 años ya de experiencia y gracias a todos nuestros clientes hemos podido expander nuestros dealers, ¿no? Así es, ya somos tres localidades, tiene tres localidades Roads Auto Sales para servirle. Estamos aquí en el Long Point, donde estamos ahorita en el 8103 de la Long Point. También estamos en el Highway 6, esto es entre Beachnot y Bisonette. Y también nuestra más nueva localidad, esto es en Tombow, sobre el 249, casi llegando a Tombow. Estamos en todos lados, así es que no hay pierde. Usted tiene uno al lado de su casa, eso es seguro. Y amigo, lo único que tiene que hacer es llamar al teléfono en pantalla porque aquí en Roads Auto Sales nosotros sí queremos ayudarle. Si usted no tiene seguro social, si a usted ya le han quitado un carro anteriormente, tiene problemas con su crédito, nosotros queremos ayudarle y que usted salga manejando. Sabemos lo importante que es tener un carro aquí en Estados Unidos y por eso es que lo queremos ayudar, ¿verdad? Así es. Amigo, si acaba de llegar de México, si ya le están negando en otros dealers, no se preocupe. Aquí nosotros vamos a hacer todo lo posible para que usted salga manejando el día de hoy y vamos a hacer un plan de pagos que se va a ajustar a su presupuesto. Mira nada más, qué chulada, de verdad. Pero bueno, vámonos con la chulada, de verdad, que tenemos por acá. Dime, Alex, ¿qué es? Esta camioneta está, bueno, yo a mí me encantó desde que la vi, ¿eh? Está muy bonita, esta es una 2005 Kia Sorento. Si usted no quiere una SUV grandota y le gasta mucha gasolina, pues este es el vehículo perfecto para usted porque este es un vehículo que también es una camionetita SUV para la familia, pero es muy ahorrativa de gasolina, ¿eh? Y aparte muy práctica, cabe todo. La cajuela está súper amplia para todas mis amigas que nos encanta meter todo en la cajuela. Bueno, pues esta camionetita es lo ideal. Así es que, amigo, no pierda la... no pierda el tiempo. Lleve ya el teléfono en pantalla. Nosotros queremos ayudarle. Recuerda, estamos en el corazón de Spring Branch y aquí en Rhodes-Aurusel lo estamos esperando. Amigo, quiero invitarlo a que venga con toda la familia porque déjeme decirle que aquí en Rhodes-Aurusel también tenemos una zona para sus hijos para que dibujen, para que la pasen bien y para que usted no se preocupe por ellos mientras que usted está haciendo la selección de su carro, ¿verdad, Alex? Así es. Nosotros tenemos en todas nuestras instalaciones una área para los chiquitines para que no... este... para que lo dejen a usted concentrarse bien, para que piense bien y para que escoja el carro de sus sueños y para que salga muy satisfecho tanto usted como sus hijos. Esto es un negocio familiar. Somos familiares, un negocio familiar para su familia. Así es. Así es que permítanos ayudarle. Llame ya al teléfono en pantalla. Recuerde que este es el único dealer donde nosotros realmente nos preocupamos por su dinero. Y aparte déjeme decirle que somos... bueno, tenemos el banco aquí. Somos financiamiento fácil y en casa. Así es que no lo piense más. Llame ya al teléfono en pantalla mientras que nosotros le mostramos esta chulada, chulada de carro que tenemos. Es un HHR. Un poquito de trabalenguas, ¿no? Sí, un HHR. Un HHR 2007 que está precioso en color blanco. Muy bonito. El interior está impecable. Tiene los lujos que usted está buscando. Tiene tocador de CD. No, no, no. Es una cosa increíble por dentro. Está muy limpiecita. Todo lo contrario de lo que usted piensa que un carro usado puede o no puede tener. El vehículo está casi nuevecito. Todavía tiene el olorcito a nuevo este vehículo. Ay, qué rico. Y aparte déjeme decirle que es automático, eléctrico y está impecable. Si no me cree, venga y conózcalo. Enamórese de él porque realmente usted se va a enamorar de cada uno de los carros que tenemos aquí. Porque déjeme decirle que también están garantizados con papelito. Nosotros le damos el papel para que vea que usted se está llevando un carro bueno, bonito y barato. Así es, ¿no? Así es. Aparte de que este vehículo y todos los demás tienen enganches bajos y plan de pago que se ajusta a su presupuesto. Pero si no hace su cita el día de hoy, no se va a ir a ningún lado, ¿verdad? Así es. Se lo llevan, se lo llevan. Así es que llame ya para que lo aparte. Amigos, si usted ya está cansado de que lo rechacen en otros lados, de que le digan que no, usted piensa que no puede manejar aquí en Estados Unidos, bueno, pues déjeme decirle que aquí en Roads AutoCell nosotros vamos a hacer lo posible porque usted salga manejando el día de hoy. Recuerde que tenemos financiamiento fácil y en casa. Eso significa que nosotros somos nuestro propio banco y nosotros podemos hacerle su sueño realidad, ¿o no, Alex? Así es. Nosotros tenemos más de 20 millones de dólares dispuestos para usted, para prestar a nuestra comodidad hispana porque nosotros sabemos que otros bancos están ahorita pidiendo mucho enganche y no le dan la calificación porque no tienen su puntuación de crédito. Lo más importante aquí es que aparte de darle la aprobación que usted está buscando, nosotros le reportamos su cuenta al buro de crédito para que su puntuación se incremente. Eso está súper bien porque aparte usted va a estar pagando por lo menos que unos dos, tres años. No más de tres años y medio. Si usted va a un dealer de autos nuevos, usted va a estar entre cinco o seis años estancado con un pago gigantesco. Nosotros de tres años a tres años y medio usted ya ha salido de este pago. Y aparte va a ser que su crédito suba puntaje. Pero bueno, vámonos rápidamente con esta hermosa camioneta que tengo por acá. Es una Equinox, ¿verdad? Así es, es una 2005 Chevy Equinox. Este no solamente es una Chevy Equinox, pero es la línea de más lujo de la Chevy Equinox. Tiene asientos de piel por dentro, tiene asientos de lujo por adentro, tiene aire acondicionado bien frío ahorita en este calorcito de verano. Tiene rines increíbles que muchas veces tiene solamente tapones. Este vehículo tiene rines, asientos de piel, tiene todos los lujos que usted está buscando. La verdad es que está hermosa. Y déjeme decirle también que usted puede aprovechar porque ya está verano y aparte ya vienen clases para los niños. Si usted seguramente necesita un carro espacioso donde le quepan los car seats, donde le quepan las mochilas y los niños, bueno, pues aquí nosotros tenemos lo que usted está buscando. No pierda el tiempo y marque ya el teléfono en pantalla. Déjenos ayudarle porque nosotros de verdad que sí le vamos a ayudar. Llame ya. Amigo, no olvide venir y preguntar por Alex, que él es el que lo va a ayudar. Claro que sí. Él es el manager en financiamiento, ¿verdad? Así es. Yo personalmente le voy a dar la aprobación que en otro lado está negando. Yo tengo más de 20 millones disponibles para la comunidad hispana. Cuando otros le están diciendo que no, no se preocupe. Aquí nosotros le vamos a dar esa aprobación que en otro lado le está negando. Qué belleza, de verdad. Y aparte déjeme decirle que tenemos un plan de que si usted le dice al compadre, la comadre, a quien sea, usted le pasa el dato. Bueno, nosotros les vamos a ayudar. También les vamos a dar algo, ¿verdad? Les vamos a dar un premio. Así es. Tenemos un boletito de lotería. Cuando usted nos refiere a un amigo, a un vecino, a un primo, usted viene y en el mismo día usted rasca ahí. Usted se puede ganar, lo mínimo que se puede ganar son 200 dólares, pero se puede ganar hasta mil dólares en el mismo día solamente por refirir a un amigo aquí a Rodney. Qué bueno. Bueno, 200 dólares son buenísimos para irnos a comer o a ver de shopping, ¿verdad? Así es. Inclusivemente lo puede aplicar también para su enganche, para que le bajen los pagos. Para lo que usted quiera, puede llevar este vehículo precioso a celebrar con su nuevo vehículo, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos a enseñarles este hermoso vehículo que tenemos por acá. Alex, dime de qué se trata, porque ya vi por dentro y está hermoso. Venga, véngase para acá. Un lujo increíble. Esta es una 2007 Saturn View. Quiero enseñarle aquí a mi carmografía los rines preciosos. Muy importantemente también quiero enseñarles que cuando nosotros decimos que nosotros garantizamos nuestros vehículos, lo ponemos en papel, ¿no? Aquí nosotros le estamos mostrando, amigos, de que todos nuestros vehículos vienen con garantía por escrito. Así es. Que no le digan que no le cuenten porque a lo mejor le mienten. Pero miren nada más qué belleza de camioneta por dentro. Está excelente. Los detalles que tiene de madera, bueno, lo hace ver más lujoso aún. Increíbles. Y aparte de esto, pues tiene, está muy espaciosa, muy, muy espaciosa y tiene unos lujos increíbles. Quiero aquí mostrarles para que sus chiquitines todos van a caber aquí adentro en muy, muy grande lujo. Y este, ahora que viene de la escuela, también este vehículo le va a ahorrar mucha, mucha gasolina. Claro que sí, en la cajuela caben cinco como yo. Imagínense nada más esta de verdad que es la opción para usted. Pero llame ya al teléfono en pantalla porque esta se va como pan caliente. Así como lo ve, ya están llamando al teléfono en pantalla. Aparte la llame ya, lo estamos esperando. Así es. Llame el número en pantalla. Haga su cita hoy. Esto es Road Saracelos aquí en Long Point. La maravilla de Road Saracelos, déjeme decirle que aparte de que tenemos financiamiento en casa, que es que nosotros tenemos el banco y nosotros le vamos a prestar, es que también tenemos mucha diversidad de carros. Claro que sí, tenemos de todo y para todo. Si usted está buscando un carro para ir a trabajar diario, que no le gaste mucha gasolina, porque sabemos que ahora en el verano sube muchísimo la gasolina. Increíble. Bueno, pues nosotros tenemos lo que usted está buscando, ¿no, Alex? Así es, amigo. Ya está cansado de estar gaste y gaste y gaste en gasolina en ese barco de vehículo que tiene. No se preocupe, aquí también tenemos vehículos muy económicos. Tenemos vehículos importados, domésticos, de todos los que usted quiera. Por ejemplo, tenemos este precioso vehículo. Quiero enseñárselos a todos. Es un 2006. Este es un 2000 Kia Spectra. Este vehículo, solamente cuatro cilindros, le vas a ahorrar mucha, mucha gasolina. Es un vehículo muy, muy confiable y viene con garantía y ha sido inspeccionado por más de 100 puntos. ¡Guau! Y aparte déjeme decirle que está súper bien, cuidado por dentro, automático, eléctrico y enfría muy bien, claro que sí. Este carro de verdad que es ideal para usted. Bueno, bonito y barato. Y usted lo puede tener de sur a este y de este a oeste porque le va a durar bastante. Porque aparte la garantía es con papelito. No olvide que nosotros sí damos papelito con la garantía para que usted sepa que se está llevando un carro bueno, bonito y barato. Así es amigos, estamos aquí en Spring Ranch en Road Sarosel. Venga y haga su cita el día de hoy. Bueno amigo, como le había comentado, con este calorcito seguramente usted necesita un carro que no le gaste mucha gasolina y por supuesto que le enfríe bien, ¿verdad? Así es, ¿cómo andas el calorcito? ¡Híjole! Nada más. Ya, de verdad que este calorcito está, está de verano, sí, eso sí, pero está exagerado. Exactamente, nosotros necesitamos un vehículo que tenga un buen aire acondicionado, bien frío, ¿no? Así es, y aparte que nos ahorre gasolina porque aquí ahorita en Houston, bueno, la verdad es que sabemos que la gasolina sube increíble. Y bueno, aquí en Road Sarosel nosotros tenemos lo que usted está buscando. Así es, nosotros estamos aquí, déjales, les muestro aquí rápidamente, tenemos un 2008 Chevrolet Impala. Es un vehículo muy popular y muy amplio para usted y para su familia el día de hoy y tiene aire acondicionado bien frío. Así es, y la verdad es que lo importante es que está para usted en este momento disponible. Si usted llama ya al teléfono en pantalla, recuerde que nosotros nos vamos a acomodar a sus pagos. Y lo más importante es que tenemos aquí financiamiento y nosotros le vamos a prestar el dinero y mi compañero Alex es el que le va a ayudar. Así es, amigo, no se preocupe si usted acaba de llegar de México, no se preocupe si usted no tiene licencia, si no tiene seguro social, si lo ha negado antes. Yo personalmente le voy a encargar de que usted salga manejando el día de hoy, pero tiene que hacer su cita ya ahí al número que está en su pantalla. Estoy listo y tenemos representantes que hablan su idioma. Nosotros somos un negocio familiar para usted, para su familia. Haga su sueño realidad, no lo piense más aquí en Roads Arrocells. Nosotros queremos ayudarle, queremos que el día de hoy usted salga manejando. Realmente nosotros ayudamos a toda la gente que por primera vez va a comprar un carro o tiene muy mal crédito o no ha podido sacar un carro en otros lugares. Aquí nosotros sí lo vamos a ayudar. Así es, amigo, llame hoy. Estamos aquí en el corazón de Spring Branch en Roads Arrocells. Así es. Amigo, quiero invitarlo a que venga con toda la familia porque déjeme decirle que aquí en Roads Arrocells también tenemos una zona para sus hijos, para que dibujen, para que la pasen bien y para que usted no se preocupe por ellos mientras que usted está haciendo la selección de su carro. ¿Verdad, Alex? Así es. Nosotros tenemos en todas nuestras instalaciones una área para los chiquitines, para que lo dejen a usted concentrarse bien, para que piense bien y para que escoja el carro de sus sueños y para que salga muy satisfecho tanto usted como sus hijos. Esto es un negocio familiar. Somos familiares, un negocio familiar para su familia. Así es. Así es que permítanos ayudarle. Llame ya al teléfono en pantalla. Recuerde que este es el único dealer donde nosotros realmente nos preocupamos por su dinero. Y aparte déjeme decirle que somos, bueno, tenemos el banco aquí. Somos financiamiento fácil y en casa. Así es que no lo piense más. Llame ya al teléfono en pantalla mientras que nosotros le mostramos esta chulada, chulada de carro que tenemos. Es un HHR. Un poquito de trabalenguas, ¿no? Sí, un HHR. Un HHR 2007 que está precioso en color blanco. Muy bonito. El interior está impecable. Tiene los lujos que usted está buscando. Tiene tocador de CD. No, no, no. Es una cosa increíble por dentro. Está muy limpiecita. Todo lo contrario de lo que usted piensa que un carro usado puede o no puede tener. El vehículo está casi nuevecito. Todavía tiene el olorcito a nuevo este. Ay, qué rico. Y aparte déjeme decirle que es automático, eléctrico y está impecable. Si no me cree, venga y conózcalo. Enamórese de él porque realmente usted se va a enamorar de cada uno de los carros que tenemos aquí. Porque déjeme decirle que también están garantizados con papelito. Nosotros le damos el papel para que vea que usted se está llevando un carro bueno, bonito y barato. Así es, ¿no? Así es. Aparte de que este vehículo y todos los demás tienen enganches bajos y plan de pago que se ajusta a su presupuesto. Pero si no hace su cita el día de hoy, no se va a ir a ningún lado, ¿verdad? Así es, se lo llevan, se lo llevan. Así es que llame ya para que lo aparte. Amigos, si usted ya está cansado de que lo rechacen en otros lados, de que le digan que no, usted piensa que no puede manejar aquí en Estados Unidos. Bueno, pues déjeme decirle que aquí en Roads Autocel nosotros vamos a hacer lo posible porque usted salga manejando el día de hoy. Recuerde que tenemos financiamiento fácil y en casa. Eso significa que nosotros somos nuestro propio banco y nosotros podemos hacerle su sueño realidad, ¿o no, Alex? Así es. Nosotros tenemos más de 20 millones de dólares dispuestos para usted, para prestar a nuestra comodidad hispana. Porque nosotros sabemos que otros bancos están ahorita pidiendo mucho enganche y no le dan la calificación porque no tienen su puntuación de crédito. Lo más importante aquí es que aparte de darle la aprobación que usted está buscando, nosotros le reportamos su cuenta al buro de crédito para que su puntuación se incremente. Eso está súper bien porque aparte usted va a estar pagando por lo menos que unos 2, 3 años. No más de 3 años y medio. Si usted va a un dealer de autos nuevos, usted va a estar entre 5 o 6 años estancado con un pago gigantesco. Nosotros de 3 años a 3 años y medio usted ya ha salido de salir de este pago. Y aparte va a ser que su crédito suba puntaje. Pero bueno, vámonos rápidamente con esta hermosa camioneta que tengo por acá. Es una Equinox, ¿verdad? Así es, es una 2005 Chevy Equinox. Este es, no solamente es una Chevy Equinox, pero es la línea de más lujo de la Chevy Equinox. Tiene asientos de piel por dentro, tiene asientos de lujo por adentro, tiene aire acondizado bien frío ahorita en este calorcito de verano. Tiene rines increíbles que muchas veces tiene solamente tapones. Este vehículo tiene rines, asientos de piel, tiene todos los lujos que usted está buscando. La verdad es que está hermosa y déjeme decirle también que usted puede aprovechar porque ya está verano y aparte ya vienen clases para los niños. Y usted seguramente necesita un carro espacioso donde le quepan los car seats, donde le quepan las mochilas y los niños. Bueno, pues aquí nosotros tenemos lo que usted está buscando. No pierda el tiempo y marque ya el teléfono en pantalla, déjenos ayudarle porque nosotros de verdad que sí le vamos a ayudar. Llame ya. Amigo, no olvide venir y preguntar por Alex, que él es el que lo va a ayudar. Claro que sí, él es el manager en financiamiento, ¿verdad? Así es, yo personalmente le voy a dar la aprobación que en otros lados está negando. Yo tengo más de 20 millones disponibles para la comunidad hispana. Cuando otros le están diciendo que no, no se preocupe, aquí nosotros le vamos a dar esa aprobación que en otros lados le está negando. Qué belleza, de verdad. Y aparte déjeme decirle que tenemos un plan de que si usted le dice al compadre, la comadre, a quien sea, usted le pasa el dato. Bueno, nosotros les vamos a ayudar, también les vamos a dar algo, ¿verdad? Les vamos a dar un premio. Así es, tenemos un boletito de lotería. Cuando usted nos refiere a un amigo, a un vecino, a un primo, usted viene y en el mismo día usted rasca ahí y usted se puede ganar, lo mínimo que se puede ganar son 200 dólares, pero se puede ganar hasta mil dólares en el mismo día solamente por refirir a un amigo aquí. Qué bueno, bueno, 200 dólares son buenísimos para irnos a comer o a ver de shopping, ¿verdad? Así es, inclusive lo puede aplicar también para su enganche, para que le bajen los pagos. Para lo que usted quiera, puede llevar este vehículo precioso a celebrar con su nuevo vehículo, ¿no? Así es, pero bueno, vamos a enseñarles este hermoso vehículo que tenemos por acá. Alex, dime de qué se trata, porque ya vi por dentro y está hermoso. Venga, véngase para acá. Increíble, esta es una 2007 Saturn View. Quiero enseñarle aquí a mi caramografía los rines preciosos. Muy importantemente también quiero enseñarles que cuando nosotros decimos que nosotros garantizamos nuestros vehículos, lo ponemos en papel, ¿no? Aquí nosotros le estamos mostrando, amigos, de que todos nuestros vehículos vienen con garantía por escrito. Así es, que no le digan que no le cuenten porque a lo mejor le mienten, pero miren nada más. ¡Qué belleza de camioneta por dentro! Está excelente. Los detalles que tiene de madera, bueno, lo hace ver más lujoso aún. Son increíbles y aparte de esto, pues tiene, está muy espaciosa, muy, muy espaciosa y tiene unos lujos increíbles. Quiero aquí mostrarles para que sus chiquitines todos van a caber aquí adentro en muy, muy, este, grande lujo. Ajá. Y este, ahora que viene de la escuela, también este vehículo le va a ahorrar mucha, mucha gasolina. Claro que sí, en la cajuela caben 5 como yo. Imagínese nada más esta, de verdad, que es la opción para usted. Pero llame ya al teléfono en pantalla porque esta se va como pan caliente. Así como lo ve, ya están llamando al teléfono en pantalla. Aparte la llame ya, lo estamos esperando. Así es, llame el número en pantalla, haga su cita hoy. Esto es Road Zero Sales aquí en Long Point. La maravilla de Road Zero Sales, déjeme decirle que aparte de que tenemos financiamiento en casa, que es que nosotros tenemos el banco y nosotros le vamos a prestar, es que también tenemos mucha diversidad de carros. Claro que sí, tenemos de todo y para todo. Si usted está buscando un carro para ir a trabajar diario, que no le gaste mucha gasolina porque sabemos que ahora en el verano sube muchísimo la gasolina. Increíble. Bueno, pues nosotros tenemos lo que usted está buscando, ¿no, Alex? Así es, amigo. Ya está cansado de estar gaste y gaste y gaste en gasolina en ese barco de vehículo que tiene. No se preocupe, aquí también tenemos vehículos muy económicos, tenemos vehículos importados, domésticos, de todos los que usted quiera. Por ejemplo, tenemos este precioso vehículo, quiero enseñárselos a todos. Es un 2006, este es un 2000 Kia Spectra. Este vehículo, solamente cuatro cilindros, le vas a ahorrar mucha, mucha gasolina. Es un vehículo muy, muy confiable y viene con garantía y ha sido inspeccionado por más de 100 puntos. Guau, y aparte déjeme decirle que está súper bien, cuidado por dentro, automático, eléctrico y enfría muy bien, claro que sí. Este carro de verdad que es ideal para usted. Bueno, bonito y barato y usted lo puede tener de sur a este y de este a oeste porque le va a durar bastante porque aparte la garantía es con papelito. No olvide que nosotros sí damos papelito con la garantía para que usted sepa que se está llevando un carro bueno, bonito y barato. Así es, amigos. Estamos aquí en Spring Ranch en Road Sarosel. Venga y haga su cita el día de hoy. Bueno, amigo, como le había comentado, con este calorcito seguramente usted necesita un carro que no le gaste mucha gasolina y por supuesto que le enfríe bien, ¿verdad? Así es, ¿cómo andas de calorcito? Híjole, nada más. Ya, de verdad que este calorcito está, está de verano, sí, eso sí, pero está exagerado. Exactamente, nosotros necesitamos un vehículo que tenga un buen aire acondicionado, bien frío, ¿no? Así es, y aparte que nos ahorre gasolina porque aquí ahorita en Houston, bueno, la verdad es que sabemos que la gasolina sube increíble. Y bueno, aquí en Road Sarosel nosotros tenemos lo que usted está buscando. Así es, nosotros estamos aquí, déjeles, les muestro aquí rápidamente, tenemos un 2008 Chevrolet Impala. Es un vehículo muy popular y muy amplio para usted y para su familia el día de hoy y tiene aire acondicionado bien frío. Así es, y la verdad es que lo importante es que está para usted en este momento disponible. Si usted llama ya al teléfono en pantalla, recuerde que nosotros nos vamos a acomodar a sus pagos. Y lo más importante es que tenemos aquí financiamiento y nosotros le vamos a prestar el dinero y mi compañero Alex es el que le va a ayudar. Así es, amigo, no se preocupe si usted acaba de llegar de México, no se preocupe si usted no tiene licencia, si no tiene seguro social, si lo ha negado antes. Yo personalmente le voy a encargar de que usted salga manejando el día de hoy, pero tiene que hacer su cita ya ahí al número que está en su pantalla. Estoy listo y tenemos representantes que hablan su idioma. Nosotros somos un negocio familiar para usted, para su familia. Haga su sueño realidad, no lo piense más aquí en Road Sarosel. Nosotros queremos ayudarle, queremos que el día de hoy usted salga manejando. Pero realmente nosotros ayudamos a toda la gente que por primera vez va a comprar un carro o tiene muy mal crédito o no ha podido sacar un carro en otros lugares. Aquí nosotros sí lo vamos a ayudar. Así es, amigo, llame hoy. Estamos aquí en el corazón de Spring Branch en Road Saroselos. Así es. Amigos, seguimos aquí desde Road Sarosel. Y como dijo mi amigo Alex, con 15 años ya de experiencia y gracias a todos nuestros clientes hemos podido expander nuestros dealers, ¿no? Así es. Ya somos tres localidades. Tiene tres localidades Road Saroselos para servirle. Estamos aquí en el Long Point, donde estamos ahorita en el 8103 de la Long Point. También estamos en el Highway 6. Esto es entre Beachnot y Bisonette. Y también nuestra más nueva localidad, esto es en Tombo, sobre el 249, casi llegando a Tombo. Estamos en todos lados. Así es que no hay pierde. Usted tiene uno al lado de su casa. Eso es seguro. Y amigo, lo único que tiene que hacer es llamar al teléfono en pantalla porque aquí en Road Saroselos nosotros sí queremos ayudarle. Si usted no tiene seguro social, si a usted ya le han quitado un carro anteriormente, tiene problemas con su crédito, nosotros queremos ayudarle y que usted salga manejando. Sabemos lo importante que es tener un carro aquí en Estados Unidos y por eso es que lo queremos ayudar, ¿verdad? Así es. Amigo, si acaba de llegar de México, si ya le están negando en otros dealers, no se preocupe. Aquí nosotros vamos a hacer todo lo posible para que usted salga manejando el día de hoy y vamos a hacer un plan de pagos que se va a ajustar a su presupuesto. Mira nada más, qué chulada de verdad. Pero bueno, vámonos con la chulada de verdad que tenemos por acá. Dime, Alex, ¿qué es esta camioneta? Bueno, yo a mí me encantó desde que la vi. Está muy bonita, es una 2005 Kia Sorento. Si usted no quiere una SUV grandota y le gasta mucha gasolina, pues este es el vehículo perfecto para usted porque este es un vehículo que también es una camionetita SUV para la familia, pero es muy ahorrativa de gasolina. Y aparte muy práctica, cabe todo. La cajuela está súper amplia para todas mis amigas que nos encanta meter todo en la cajuela. Bueno, pues esta camionetita es lo ideal. Así es que amigo, no pierda el tiempo. Llame ya al teléfono en pantalla. Nosotros queremos ayudarle. Recuerda, estamos en el corazón de Spring Branch y aquí en Road South Ocel lo estamos esperando. Amigos, lamentablemente llegamos al final de este infomercial, pero nosotros nos quedamos aquí para recibirlo como usted se lo merece y claro, con financiamiento en casa y fácil, ¿verdad? Así es, queremos recordarles que tiene que ser su cita al número que está en su pantalla el día de hoy. Nosotros tenemos más de 20 millones de dólares disponibles para nuestra comunidad y les van a preprestar. Nosotros le vamos a estar dando ahorita mismo la aprobación que usted está buscando. Tenemos bajos enganches y pagos que se ajustan a su presupuesto. Es padrísimo. Así es que si usted está cansado de que lo rechacen, es la primera vez que usted va a comprar un carro. Usted ya le han quitado algún carro anteriormente. No se preocupe, nosotros queremos ayudarle y queremos que el día de hoy usted salga manejando. Así es que no lo dude más, marque ya el teléfono en pantalla. Así es, estamos en el 8103 de la Long Point. Esto es en el mero corazón de Spring Branch sobre la Long Point y la Weir. También estamos disponibles en el Highway 6 entre Beachnot y Bisonet y sobre el 249 hacia Tombow. Llame a nuestro número que está en la pantalla y nuestros representantes le van a atender con la amabilidad en su idioma. Exacto. Y le van a encontrar la localidad más cerca de usted para que no viaje mucho. Recuerde que oportunidades nada más se dan una de la vida y esta es una oportunidad que nosotros le estamos dando para que salga manejando el día de hoy. Pero vámonos rápidamente con esta belleza de camioneta que tengo por acá. Muy, muy bonita. De carros pequeños a grandes, no importa, aquí los tenemos en Roadster Oceos. Esta es una 2005 Ford Expedition. Belleza de camioneta. Déjame decirle que aparte de que es una belleza camioneta y está súper bien equipada. Tiene quemacocos, asientos de piel, automática, eléctrica, tercera fila de asientos, las llantas están casi nuevas. Y aparte de todo, si usted olvida las llaves por dentro, no se preocupe, tiene un sistema en la puerta donde usted aprieta una clave y automáticamente se abre la puerta. Qué belleza, ¿no? Así es, es de cuenta como las películas de James Bond, ¿no? Imagínate nada más. Esto sí, de verdad que está increíble. Esta camioneta puede ser suya el día de hoy. No deje que nadie se la lleve. Usted llame ya al teléfono en pantalla y apártela. Nosotros queremos ayudarle. Recuerde que aquí en Roadster Oceos nosotros tenemos nuestro banco y le podemos prestar. Así es, muchas gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Espéranos, lo esperamos aquí en Roadster Oceos. Llame al teléfono que está en Payanda, haga su cita el día de hoy. Así es, llame ya, lo estamos esperando. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, si quién te va a gustar. El baile del perro, ¡uh! Así. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, si quién te va a gustar. El baile del perrito, 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 el baile del perrito. ¡Gracias!